saludos mi nombre es hernán rosario y hace unos días se confirmó que sony estaba vendiendo una versión revisada de su playstation 5 la cual pesaba 300 gramos menos sin embargo en ese momento no se sabía que había cambiado para que entonces se justificaran esos 300 gramos luego entonces empezamos a ver que ahora la base era diferente y que el proceso de poder atornillar esa base ahora es mucho más sencillo ya que no necesitan ni un destornillador para poder hacerlo sino que pueda hacerlo directamente con la mano ya que el tornillo es mucho más fácil de poner obviamente este cambio en el tornillo no provoca que el playstation 5 pierda 300 gramos de peso pero ahora sabemos que exactamente fue lo que pasó ya que gracias al youtuber austin evans éste pudo agarrar ya este nuevo playstation 5 y descubrió que al parecer sony ha hecho esta consola peor que el playstation 5 original déjame contarte el modelo actual que yo tengo el playstation 5 y que yo reseñé que el canal es el 101 5b mientras que ahora esta nueva versión revisada del playstation 5 llega con el número de modelo 11 00 ve y la cual aparentemente trae cambios a cómo es que se enfría la consola el youtuber austin evans se dio cuenta de cómo es que se enfría esta consola ya que utilizó micrófonos y hasta un termómetro para ver cómo era el aire que salía atrás de la consola y descubrió que esta consola si es un poco más silenciosa sin embargo cuando utilizó una cámara termal ahí fue que vio una diferencia entre el modelo original y el nuevo modelo ya que el nuevo modelo corre a unos casi 3 grados por encima del original a unos 55 grados centígrados en cuestión del aire que sale caliente la parte trasera mientras que el modelo original puede correr un poco más frío a 52 grados celsius según este youtuber que tiene bastante experiencia a la hora de manejar consolas de vídeo éste asegura que este incremento en la temperatura que corra más caliente esta consola pudiera tener un problema quizás a largo plazo ya que entonces la consola quizás no dura tanto tiempo porque está corriendo cada vez más caliente y entonces eso puede tener hasta problemas con el desempeño de la consola aquí podemos ver también que los abanicos adentro de la consola también son diferentes lo que pudiera ayudar a que la nueva consola sea más silenciosa pero cuando vemos la consola por dentro ahí es que podemos ver que el sistema de enfriamiento es más pequeño que ni siquiera se ve cuando todavía no se ha removido esta placa esto realmente súper preocupante ya que el playstation 4 fue bastante reconocido por los problemas de enfriamiento y de calentamiento que tenía esta consola y ya sony en menos de un año ha rediseñado esta parte de enfriamiento del playstation 5 para hacerla prácticamente peor que la del modelo original y la sorpresa la vemos aquí en este momento cuando vemos cuán diferente es el sistema de enfriamiento del nuevo playstation 5 comparado con el modelo original para empezar es mucho más pequeño y menos alto que el del playstation 5 original esta diferencia en tamaño es lo que sin duda alguna lo que está provocando que este nuevo playstation 5 funcione más caliente que el original ya que no puede enfriarse muy bien debido a que tiene menos superficie para poder hacerlo y que es lo que en realidad estamos viendo aquí estamos viendo una reducción de materiales ya que sony ha hecho este sistema de enfriamiento sumamente pequeño con el pasado modelo la versión original de este playstation 5 este sistema de enfriamiento ha perdido tantos materiales que ha perdido 271 gramos de peso así que prácticamente la gran cantidad de esos 300 gramos que cambió en cuestión del peso de esta consola sony ya confirmó que ahora los playstation 5 lo está vendiendo verdad que no está perdiendo dinero cada vez que vende un playstation 5 y yo creo que así es como lo ha logrado reduciendo la cantidad de materiales que directamente coloca dentro la consola de primera instancia pudiéramos decir que es una pena que ya sony haya hecho esto y que haya reducido como es que entonces se enfriar la consola para así ahorrarse un poco de dinero y entonces vender las consolas hablar y de forma hablar por generar dinero de cada venta sin embargo pudiéramos verlo de otra manera y es que quizás sony tal vez hizo algo súper complejo en el modelo original con este sistema súper grande de enfriamiento y quizás ahora con casi un año de data de los nuevos pts 5 quizás se ha dado cuenta en que en realidad no es tan problemático reducir toda esta cantidad para enfriar la consola y que entonces la consola pueda correr mucho mejor pero ya veremos si eso será algo que podrá ser cierto una vez esta consola la siga pasando el tiempo y veamos entonces si no se da daña o no se afecta el sistema del desempeño de la consola no obstante todavía es muy temprano para ver qué va a pasar a largo plazo con esta consola que corre más caliente y que tiene un sistema de enfriamiento inferior al depresión 5 si eso entonces tendrá problemas en cuestión de cómo funcionará consola si se dañará más rápido si se verá se sobrecalentará y se escuchará el abanico constantemente ya veremos qué pasará pero seguramente sony está en este proceso de reducir este sistema de enfriamiento del playstation 5 en busca de entonces seguir reduciendo el tamaño de la consola ya que debemos recordar que el playstation 5 es una consola gigantesca y realmente a nadie le molestaría que el pt 5 sea un poco más pequeño pero yo creo que a la misma vez no muchas personas quisieran que eso suceda a coste de que entonces la consola ahora sea menos eficiente no podemos olvidar que la prueba que hizo este youtuber austin evans fue un cuarto abierto que realmente prácticamente nadie tiene sus consolas así todo el mundo las tiene quizás un gabinete o un mueble de televisor que realmente quizás no es el mejor flujo de aire así que si en ese escenario con mucho aire con mucha ventilación ya la consola está experimentando vela temperaturas muy altas comparado con la versión original quién sabe qué pasará de aquí a un año de aquí a dos años cuando entonces ya más polvo en estos abanicos más polvo en la parte trasera habla donde bota el aire eso entonces quizás pudiera entonces tener problemas de desempeño para aquellas personas que compren este modelo y lo usen a largo plazo ahora bien cabe la pena recalcar que esto no es lo único que son y cambio en esta versión revisada de playstation 5 ya que también hicieron algunos cambios como es que funciona la antena de wifi ya que hay una distribución de cables diferentes pero en este momento por lo menos la prueba que ha hecho este youtube austin evans realmente no compararon eso así que todavía no sabemos si eso es algo que será mejor comparado con el modelo original así que tendremos que esperar un poco para ver si el desempeño de wifi es mejor otro punto que también vale la pena recalcar que no sabemos qué pasará es como entonces esta consola que tiene vela que borra un poco más caliente y tiene un sistema de enfriamiento inferior que el modelo original como entonces esa consola podrá enfriar si decides añadir un disco ssd para expandir almacenamiento de la consola ya que ese disco se calentará ya que es una pieza extra que le está añadiendo a la consola así que ya veremos si entonces este sistema de enfriamiento inferior va a causar problemas o será problemático si decide entonces añadir este disco para expandirla el almacenamiento de tu consola por el momento es un poco preocupante que son y haya decidido cortar todas estas partes de enfriamiento a la consola para esta manera ahorrarse un poco de dinero con cada playstation 5 que vende sin embargo nosotros seguiremos bien de cerca para ver qué pasará con esta consola si tendrá problemas a largo plazo a corto plazo etcétera así que sigan pendiente a este canal y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como éste ahora que hemos llegado al final que te parecieron estos cambios que ha hecho son y directamente a la consola ahora no te la compraría te comprarías el modelo original déjame saber lo que piensas acá abajo en los comentarios mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima